La vocación médica puede definirse de varias formas, pero tal vez alcance un amplio consenso la que anuncia que es una profunda motivación de servicio de un individuo hacia el prójimo enfermo y a la sociedad y que está determinada en parte por sus vivencias entre las cuales se encuentra el contacto con actividades humanitarias que inculcan en el futuro médico un grado alto de respeto para los intereses, inquietudes y valores de los enfermos las experiencias cercanas que tiene el mismo en relación con aspectos espirituales, psicológicos y sociales y al entorno familiar, incluyendo en este último punto, la influencia que es determinante para la vocación y su futuro sobre todo cuando existe un familiar médico. La carrera de medicina a mi punto de vista es similar a otras profesiones como derecho, ingeniería, arquitectura, filosofía, etc. Pues al fin y al cabo, se trabaja con y para el ser humano. Sin embargo, la medicina vigila, previene, cuida y corrige la salud humana para que ésta siempre esté presente y completa para que cualquier ser humano pueda desempeñar sus actividades correctamente con óptima salud física y mental. De aquí deriva en parte su importancia. Cada generación o grupos generacionales en los años de preparación considera a la propia, la de los años más difíciles y la de más sacrificios, cierto en gran medida, sobre todo en años anteriores, pero lo que sí es un hecho es que es de las carreras más largas y sacrificadas para algunos que hay. Sacrificadas para algunos es un dicho, pues la disposición del médico es para toda la vida, días, semanas, meses y años copiados al carbón. La persona que considere un sacrificio a la trayectoria de su carrera, mejor que interrumpa y considere otro camino. El estudiante primero termina los estudios básicos y luego otro camino, que es la especialidad y en muchos casos, recientemente, la subespecialidad, lo cual sumado en años, se hubiera podido estudiar dos o tres carreras diferentes y que al terminar comienza sus actividades laborales, probablemente hasta 10 años después que otros profesionistas. Una característica del que se prepara para ejercer la medicina es que considera esos años de preparación con buenos recuerdos y buenas experiencias para muchos de las mejores épocas de la vida, habiendo sentado una base importante para un futuro al servicio de la sociedad. Gratificante cuando se hace un diagnóstico, especialmente cuando ha sido difícil. Gratificante ayudar a nacer a un bebé. Gratificante al completar una cirugía con excelentes resultados. Tristeza y frustración cuando no se obtiene el éxito deseado. El médico nunca está quieto. Estudia permanentemente. Triste, investiga, prueba tratamientos, crea y renueva técnicas quirúrgicas. Comparte sus conocimientos durante toda la vida y la satisfacción que esta ocasión es superior a la que produce la satisfacción económica. El médico no es ni mago y menos Dios. Es un ser humano como cualquier otro, pero camina con el paciente y con su enfermedad o con su problema. No lo manifiesta, pero lo absorbe, lo vive, no es insensible. El buen médico no es infalible. También tiene errores, pero nunca malintencionados. Siempre busca el tratamiento correcto para su paciente y vela por él. Tanto desde el punto de vista humano como del económico entendiendo esto último, al procurar que el paciente erogue lo necesario, lo justo, nunca de más y en muchas ocasiones sacrificando el fruto de su trabajo. Sin embargo, existe la mala práctica en la medicina, la cual está relacionada mayormente, según estudios, con la personalidad de la persona, punto sobre el cual están trabajando las universidades en la admisión de los nuevos estudiantes en las escuelas de medicina. Gracias. 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 Gracias.